bueno pues amigos les traigo otro nuevo aplicativo para ganar dinero solo escuchando música como pueden ver acá se puede escuchar música todo tipo de música y lo que quieras escuchar acá o regreso salsa merengue todo lo que quieras y por escuchar vas a ganar puntos que serán convertidos pues en dinero real es bueno este aplicativo para en dólares y también todo su aplicativo está en inglés así que muchachos a escuchar música y también por referidos que pagan pues por días referidos o por cada referido 25 dólares y aumenta 5 por ciento por vida a tus ganancias diarias se puede ver los puntos por cada música que escuchas lo que te dan y también lo que es puedes ver vídeos por cargar por ejemplo acá les muestro este por ver vídeos también les da puntos y a esos puntos pues son convertidos en dólares así como les comentaba hace un momento y sólo tienes que ver un vídeo hay que durar 30 segundos hasta menos ahora me da un punto y así sucesivamente pues puedes verificar todo lo que quieras y ahora tienen que verificar donde desde el link de coach cuando aparece mis datos y pueden verificar su correo de gmail para que para que puedan retirar así como yo tengo ahí de paypal tengo registrado y hay un montón de configuraciones que ustedes puedan configurarlo según su conveniencia así que pues acá te marca una ruleta que tienes que llegar al 100% para que te de 3 dólares pero las ganancias que vas a tener rápido en este aplicativo son pues invitando más amigos creo que es más rápido conseguir 10 amigos junto link referido y pues te puedes llevar en cantidad de dinero así que suscríbete a este canal y comparte